hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top ten méxico ya saben es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos o evaluamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la taquilla mexicana de la misma manera evaluamos también el top ten de películas mexicanas cómo se posicionan las películas mexicanas que se han estrenado a lo largo y ancho de este 2021 y películas en general todas las de todas las películas que se han estrenado este 2021 cuáles han sido las más las más taquilleras este este año hubo unas cuantas sorpresas esparcidas durante todo el show así que pues vamos a comenzar esto recopila del 27 al 30 de mayo y primero lo que vamos a hacer es montar la máquina del tiempo y viajar a un fin de semana como este pero de hace 10 años un 27 de mayo del 2011 que películas estrenaban en méxico se estrenaba una película llamada everyday que no conocía hasta que no me topé este póster estaba familiarizado con otra película llamada everyday que salió hace dos o tres años con angry rice que ahorita sale en mayor of east town y ha salido unas de lombra araña y cosas así me acuerdo de esa movie pero bueno el punto es que se estrenó una tal everyday con actores pues técnicamente reconocidos live shiver helen hunt carla gullino eddie isard y el fallecido brian de nehy pero supongo que más importante o lo que más le interesa a todos ustedes es hablar de hangover segunda parte se estrenaba la secuela de esta trilogía de películas no sé si todd phillips hizo las tres o nomás hizo la primera ahora ya es un director prestigioso no que dirige películas de oscar como joker pero alguna vez todd phillips creó esta saga repito no sé si él hizo las tres o no más la primera ustedes corrigen allá afuera ahora sí regresemos al presente que es lo que todos ustedes quieren escuchar vamos a ver cuáles fueron las 10 películas que se estrenaron o más bien que se distribuyeron a lo largo y ancho del top 10 este fin de semana del 27 al 30 de mayo del 2021 hablemos de el número 10 tenemos la película mexicana el exorcismo de caro en farías desciende dos posiciones del 7 cae hasta el número 10 después de cuatro semanas después de un mes de estar en el top 10 pues bueno poco a poco desaparece evita más adelante que hablemos de las demás tablas este hay cosas interesantes con el exorcismo de caro en farías ya llegaremos a ella en unos cuantos minutos el número 9 desciende la semana pasada ascendió cinco posiciones pues bueno ahora descendió cinco posiciones quizás se deba que hubo tres estrenos en la cartelera aún así sube y baja no sube y baja esta película demon slayer mugen train la película y esta animación o este anime japonés pues que ha sido todo un fenómeno este taquillero a nivel mundial pues bueno ahora descendió otra vez cinco cinco posiciones no sé si pronosticar si va a desaparecer o no porque al parecer esta película pues sube y baja sube y baja entonces así como ahorita está nueve puede ser que la siguiente semana otra vez suba a otras posiciones entonces es difícil pronosticar la que sí desapareció fue Godzilla vs Kong no lo mencioné pero ya la que fue rey de la taquilla por muchas muchas semanas finalmente fue desaparecida del top 10 en el número 83 posiciones desciende del quinto al octavo los trapos sucios se la van en casa esta es la segunda película mexicana en el top 10 repito desciende tres posiciones de warner bros pictures así que pues bueno ahí están los trapos sucios se la van en casa el primer debut y el primer estreno de este fin de semana en número 7 tenemos boss level o un día más para morir título más genérico en español en inglés tiene algo que tiene que ver con videojuegos escucha doblar cosas de esta película no no me ha llamado la atención verla pero sé que por ahí escuché unas cosillas interesantes creo que fue un debut directo a vídeo en eeuu aquí mereció ser estrenada en cines y debuta en tercer lugar otro estreno otro estreno que hubo este fin de semana una película de horror de supervivencia breaking surface o atrapadas en lo profundo que por el título y por el póster podría parecer este tipo de películas genéricas no de chicas en una laguna con tiburones hace unos cuantos años vimos este 37 metros bajo el agua y de shallows y cosas así en esta no hay tiburones simplemente son dos mujeres buzo que quedan atrapadas bajo el agua y tienen que encontrar la manera de sobrevivir bastante interesante esta si la vi esta si la cheque y me gustó mucho la película este europea no es una película americana entonces tiene ciertas sensibilidades europeas mucho más artsy mucho más profundas más significativas entonces hacen algo interesante me gustó mucho breaking surface en el número 5 sube una posición de 7 day esta película de terror que insisto que se ve súper chafa como protagonizada por badir derbez de la dinastía de los derbezes es que ya como tercera cuarta generación de derbez pues bueno de 7 day sube un lugar del 6 sube el número 5 en su segunda semana descendiendo dos posiciones tenemos pero rabbit el conejito pedrín esta segunda aventura del conejito pedrín conejo en fuga pues cayó finalmente del segundo lugar hasta el número 4 en su tercera semana esta es de sony pictures en la que mantiene su lugar en la misma posición que estuvo la semana pasada es de un holy o ruega por nosotros esta película de terror pues mantiene su posición en el tercer lugar después de mes y medio seis semanas tiene ya en el top otra película que desciende una posición del 2 del 1 perdón desciende al número 2 tenemos la ira del hombre grab of man aquí en méxico creo que le pusieron justicia implacable con estos títulos repito genéricos que les encantan a los traductores pues bueno la justicia implacable cayó un lugar del número 1 al número 2 para dar paso desde luego a la justicia implacable de cruella de bill cruella protagonizada por emma stone esta película es de disney que salió directo en disney plus por un precio de 350 me parece está en los 300 de algo a la venta obviamente se escabulló a todos los sitios torrens y cuevana y todo lo que ustedes visiten y también estaba la opción de ir a verse al cine también con esta película cinemex reabría sus puertas por muchos meses semanas cinepolis estuvo siendo el único cine operando al menos acá en el norte de méxico sé que al sur hay otras cadenas un poco más pequeñas y pequeñas en comparación obviamente con el monstruo cinépolis finalmente cinemex reabrió sus puertas también con cruella entonces probablemente esto influyó a que esta película a pesar de que podía verse también en vídeo por la vía legal o ilegal aún así fue suficiente para atraer gente a las salas pero ahora sí vamos a pasar al top ten doméstico cómo se acomodan las 10 películas más taquilleras en lo que va de este 2021 en la semana número 21 pues no hubo mucho cambio las que se encuentran hasta arriba mantienen su posición sólo incrementan sus números un poco como Godzilla vs Kong o The de inmediato debuta en el top ten y esto se va a ver un fenómeno más recorrente conforme progrese el año en el primer lugar y en el primer lugar y en su segunda semana en el segundo lugar después de haber reemplazado a Wonder Woman si nos vamos a las últimas seis posiciones entre Demon Slayer no hubo mucho cambio tampoco sólo incrementó su total a 65.5 Tom and Jerry se mantiene en 7 la que logra debutar en octavo es la primera vez que una película que se estrena digo después de Godzilla vs Kong desde que se estrena de inmediato debuta en el top ten y esto se va a ver un fenómeno más recorrente conforme progrese el año películas o estos blockbusters van a debutar directo al top ten no es como algo esporádico que van a ir ascendiendo o metiéndose a la tabla obviamente el debut de Cruella en octavo lugar con 51.1 millones de pesos provoca que la guerra con mi abuelo o en guerra con mi abuelo descienda un lugar y Mortal Kombat también descienda un lugar y pues esas son las 10 películas más taquilleras en el box office doméstico no aquí en México y pues ahora vamos a hablar del cine mexicano como se encuentran las películas nacionales aquí tampoco hubo mucho cambio sólo uno hubo un intercambio de lugares en el octavo y en el séptimo pues se mantiene todo lo invisible y no porque me enamoro con números súper bajos pero es lo que lograron este recabar en sus únicas semanas que estuvieron en la tabla después de ti cae una posición del 5 al 6 para darle lugar a los trapos sucios se la van en casa intercambian lugares trapos sucios sube del 6 al 5 con 9.3 y es de las pocas películas mexicanas que ahorita están en el top 10 dime cuando tú se mantienen 4 y todas las demás pues el top 3 se mantienen en el mismo lugar que estuvieron la semana pasada medios hermanos se mantienen tercero el exorcismo de Karen Faria suben un poquito sus números pero no lo suficiente para tumbar a Juega Conmigo y como vimos previamente en la otra tabla el exorcismo de Karen Faria está en décimo lugar entonces difícil saber si va a aumentar sus números de esta semana a la que sigue probablemente se quede ahí en 29.4 y pues probablemente se haya quedado corta se haya quedado unos cuantos miles un millón y miles de empatar o superar Juega Conmigo que mientras no llegue una película más taquillera que juega Conmigo que ya tiene 12 semanas en primer lugar hasta el momento estas dos películas de terror han sido las películas mexicanas más taquilleras en lo que va del año entonces pues ya veremos ya veremos cómo progresa el futuro en cuanto a películas internacionales películas americanas pues nos damos cuenta que los números suben cada vez más pues bueno ahora vamos a ver si con las películas mexicanas también hay la misma respuesta de parte del público y pues bueno esto ha sido todo por este show gracias por haberme acompañado en una sesión más del top 10 México como saben todos los martes pueden esperar un episodio nuevo gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima adiós y